qué tal señores cómo están acá de nuevo tipo araña días porque buenas las figuras que estoy encontrando y en esta ocasión he hecho delivery de la primera vez que hago que encontré por internet y lo mandé de librería acá cerca no cerca mi casa pero será 10 cuadras porque no viene mi dirección exacta por temor será y así que bueno es la primera vez que estoy haciendo esto así que estoy yendo el punto de encuentro y el que pedido es nada más y nada menos que el spiderman no ir se hizo la contraentrega realmente muy puntual y exactito ha estado la hora hasta un poco antes dos minutos antes encantado con la figura acá se las voy a mostrar acá la podemos ver y con esto se tacha uno más de la que estamos buscando no espero encontrar al cyberpunk y el lasher que es el los que más me está interesando y el spider woman veremos ojalá se pueda encontrar a un buen precio como lo encontré ahora y bueno de verdad que es una muy buena figura no pensé encontrar esta figura como les decía piensa hacerle un custom para que se parezca no custom o sea voy a buscarle un sombrerito yo tengo uno ahí en mi casa ahora con el unboxing les mostraré ojalá leeré si no bueno poner de plastilina un sombrero de plastilina por el momento pero la verdad que esta figura es muy buena me encanta que dice este nombre al costado se puede ver la figura al otro lado también y arriba acá el detalle de esta arañita es muy buena muy buena bueno ya llegando a casa les veremos el unboxing muy buena experiencia con el intercambio vamos a hacer el unboxing primera vez que pido de libre y me llega y es contra entrega realmente excelente servicio voy a recomendar a quien me vendió esta figura este no me acuerdo el nombre pero es que tengo entendido que de vez en cuando por lo que me estaba whatsappeando encontrar figuras o algo que puedo encontrar por marcar plays así que le pedí que si lo encuentro al cyberpunk y al lasher me lo vuelva me lo avise esperemos que lo encuentre porque las demás la otra parte estoy pensando que si no le iba a encontrar las otras partes pienso hacer de un custom con esas partes del lagarto o sea con tecnopor como que el lagarto está saliendo de una pared o atravesando una pared y solamente se muestran las partes que tengo ¿no? y quedaría excelente realmente creo que sí bueno señores ahora llegando a casa haremos el prospectivo unboxing estamos acá en casita así que vamos a proceder con el unboxing como les mostré fuimos al delivery fuimos al punto de encuentro y acá lo tenemos el Spiderman Neuer lo que me encanta de esta figura es que acá o sea en la cajita está el símbolo del Spiderman que bonito realmente excelente acá podemos ver que tiene sus pistolas y la parte del brazo de del lagarto ¿no? porque este personaje es el mismo Wave y acá podemos ver a a Wempul que ya la tenemos que ahorita se las voy a pasar un ratito Wempul 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 acá está muy bien recordemos a nuestro Wempul aquí está va a tomarse un selfie va a tomarse un selfie ahorita con su nuevo compañero bueno acá tenemos a Wempul 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 Número 4 Lo que realmente espero conseguir son El Spider-Pawn, el Lashier Y el Spider-Woman Con respecto a Al Prowler y a Misterio Yo espero Conseguirlos, pero Tal vez sueltas A un bajo precio Y si no logro Completar la buff Pienso hacer una especie de custom Con un Technopore La cosa que se vean como que Está entrando el lagarto o está saliendo De una pared Y espero que me quede bonito Así que Sin más que decir señores Vamos a leer la descripción de Spider-Man Noir, acá para todos El Elwe Reacio, Spider-Man Noir Lucha contra malhechores y mafiosos Por igual en la ciudad de Nueva York De los años 30 Que excelente Muy bien Sin más que decir Hay que empezar Con el unboxing Vamos a sacar nuestra Herramienta Con la que siempre abrimos A ver si se enfoca Aquí está Ya Ahora sí Vamos que si se puede Ya está Aquí está Se logró Se concretó Una figura Una figura realmente Difícil de conseguir O bueno Por lo que yo he buscado En Arenales En la Toy Feria En la Feria del Juguete No la he encontrado Por ningún sitio Pensaba encontrar la suelta Pero no la encontré Así que La encontré en Marketplace Y bueno Aproveché Vamos a dejar La cajita Al fondo En el costado Podemos ver Al Spider-Man Noir Y al otro costado También Vamos a dejar Acá de fondo Y vamos a poner A Wempul A su espalda Ahí está Wempul Muy bien señores Qué buena figura Realmente Esta figura Ha salido Creo que En 2018 A ver Vamos a sacar espacio Primero a las piernas Y aquí está Wow Imponente ¿Qué les parece a ustedes? A ver Ahorita que lo veo Lo que más Ahorita Realmente Me ha llamado la atención Es el zapato A ver Vamos a enfócate Si se dan cuenta Es un Es como un zapato De vestir Qué bacán Qué bacán La verdad es una botas ¿No? Porque acá lo podemos ver En todo su esplendor Se puede mover Articulaciones Izquierda Derecha La cabeza Arriba Abajo Uy Qué bonito Me encanta Cuando tienen esas Que se puede mover bien La cabeza Hay otras figuras Que no se puede mover La cabeza bien No sé Los legends No A veces Cuando me respecto A otras figuras Como Tengo un toy De Spiderman Que solamente se puede mover De acá Para acá Y no para arriba Y esa parte Que se muevan para Arriba y abajo La cabeza Muy buena A ver Acá podemos ver Dónde guarda Sus pistolas Ah Qué bonito Esta Esta articulación De acá Entre el estómago Y el pecho Me encanta Me encanta Porque Porque O sea Le puedes dar Más formas ¿No? Es lo que me gusta Qué bonito Qué interesante figura A ver Los brazos Puedes darle Unas vueltas Sí Se puede dar También supongo Que al otro lado No hay problema Excelente Articulaciones En los brazos Ok Excelente figura Diría Vamos a Aquí está un poco duro Espero que no se rompa Si no se va a hacer Ay no Pues va a hacer un fail No creo Pues sí La figura es nueva Ahí está Ajá Ahí está Clásico de Spiderman Un salto clásico ¿Sabes qué me hubiera gustado De esta figura? Que venga con unas manos Intercambiables O sea Estas manos Están Pero Para que agarren Las pistolas Que vienen No para que No como puños Me hubiera encantado Que venga así También con puños Aquí estamos Y no se quiere parar No se quiere parar Ahí está Uy Está tapando Wemple Un poquito más acá Excelente Muy bien Como en otras partes Tenemos a las pistolas Y al brazo De Lagarto Voy a sacar el brazo De lagarto Porque es Algo que me está interesando No creo Que logre conseguir Toda la wave Para Lograr Lograr armar Al lagarto Pero este brazo Es excelente ¿Saben en qué estoy pensando? Yo estoy pensando En hacerlo un custom En la cual Como que Una especie De una caja Acá Se cayó No te caigas Ahí está Como de una caja Y Un brazo Que está saliendo De la pared Algo así ¿No? Quedaría bien Espero encontrar Otras figuras Para que quede Mucho mejor Encima Pero acá está Pues Acá tenemos Al brazo De lagarto Que tiene Igual Muy buena Articulación Se mueve Ajá Hasta se puede dar Mira Acá Que bueno Buen detalle Ahora Pasaremos a ponerle Las pistolas Me encanta hacer Unboxing De estos Mi colección De Spiderman Está aumentando Realmente Y espero Que siga así Y encima Ahora que ha salido La nueva Película De Spiderman No Way Home Espero que no se Disparen los precios De los Spies Es lo que me molesta Nomás Que hay veces Aprovechan El Boom Y ya Pues Y Eso molesta Un poco ¿No? Porque Inflan los precios Pero bueno También Hay que entender El contexto Ya que está Que hermosa figura Realmente me encantó Ah si Esta figura Yo pienso Ser de Que Empareje con Las figuras Que tengo De Spiderman De Marvel Legends Nada Pero hay un Speed De otra wave Que es Un robot De araña Que Parecido ¿No? Espero conseguir Esta también Y aunque Es así No creo Completar Toda la wave De esa Porque es un Buff Y Compraré Ya el Buff Completo Así que A este Solamente Le faltaría Su sombrero Como que Para que Empareje Con eso Así que Le pondré Este sombrerito Que encontré Que hermoso Como que Le da O no le da Le da O no le da Si le da Me encanta Aunque el sombrero Es otro color Le voy a dar Una pintada En un futuro Para que sea negro Pero por ahora Para fines prácticos Si Cumple su labor Esta figura Se va a ir Con mi colección Y así Como que Estaría Formando Los personajes Principales De Spider-Man Into Spider-Verse Esperemos realmente Que se confirme El Spider-Verse Con Tobey Maguire Andrew Garfield Y Tom Holland Perlux 2-3 En Spider-Man No Way Home Ya se confirmó Que iba a estar El Dr. Octopus Así que Esperemos Y Esperemos Pues esperemos Esperemos Que sea así Bueno Yo no tengo más Nada más que decir Gracias por acompañarme En este video Voy a seguir Haciendo unboxing Me encanta esto Este Me encanta coleccionar Figuritas de Spider-Man Y compartirles Como voy rellenando Para que tal vez Así también Si yo consigo Una figura repetida De este Estimado Podemos hacer Intercambio Muchas gracias Por este video Y nos vemos Hasta una próxima Oportunidad Y acá se despide Spider-Man Con Wemple Aunque Wemple Quiere su selfie Así que Le vamos a poner Y él va Verde ahí Ahí está Muy bien No hay nada más Que decir Yo me despido Hasta una próxima Oportunidad Muchas gracias Este fue El tipo araña Si te gusta Mi contenido Por favor Dale ahí Suscríbete Que me ayuda Mucho